Yo creo que la división es evidente, no es una cuestión de interpretación. Hay dos feminismos, un feminismo ya muy radicalizado, supremacista, que es que ya lo que hace gracia es que las feministas, las que tampoco están defendiendo a la mujer en su plenitud, ya no están de acuerdo con las feministas supremacistas. Entonces, la división es clara. Y luego, a mí me encantaría hablar de la mujer, de la belleza que es ser mujer, de la riqueza que aporta la mujer a la sociedad, siendo ella misma, porque lo bueno que tenemos, al menos las mujeres de Vox y las que nos votan, es que somos libres, no nos debemos a este feminismo, a este otro feminismo, al supremacista Irene Montero, a Carmen Calvo, no. Somos mujeres, hemos nacido mujeres y somos iguales en dignidad y derechos y luchamos por esa dignidad y por esos derechos como los hombres, pero somos diferentes y nos complementamos con ellos y estamos felices de esta diferenciación sexual. Estamos encantadas porque vemos que ahí hay una riqueza. Y luego, sí que quiero hablar del tema de la inestabilidad política. A ver, yo veo que es imposible estabilidad política en un gobierno de coalición que se fragua en menos de 48 horas, cuando habían tardado no sé cuántos meses en ponerse de acuerdo y Pedro Sánchez no podía dormir pensando en una coalición de gobierno con Podemos y luego, como ya si no llega Vox, llega Vox, llega Vox, vamos a hacer gobierno, vamos a intentar, dudo que lo consigan, estar cuatro años con carteras ministeriales, en fin, chupando ahí del bote todo lo que puedan y luego ya Dios dirá, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!